Muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí de Skurkichis en nuestra tienda favorita. Miren, ando en Ross en estos momentos y creo que ahorita ya todos conocen a Ross gracias al internet, ¿verdad? Así que no les tengo que explicar mis amigas, pero si ustedes no lo conocen, es una tienda grandísima, tienen casi en todas las esquinas de Estados Unidos. Bueno, en algunos estados no los tienen, pero miren, llegan cosas de marca a precios súper rebajados. Vamos a empezar aquí en la sección de calcetines el día de hoy, revisando a ver qué es lo que tienen, ¿ok? Miren, aquí están unos de la marca Chamehamehauser en color blanco. Dice que son de hombre, están en el lugar equivocado. Estos eran de 10 y los tienen ya por solo 7 dolaritos. Y luego los tienen así, 10.99 por estos. Y déjenme a ver si son de hombre o de mujer. Estos dicen que son de mujer. Calcetín largo, está bien. 11 dolaritos por 4 pares. Y aquí los tienen también rebajados. Estos eran de 10 y los tienen por solo 7. Son 6 y son protectores. Aquí están los de Kate Spade. 3 pares por 7 dólares. Muy cómodos. Adidas. Ah, no, son Ralph Lauren. 10 dolaritos por estos. Y miren, aquí tienen los Nautica también, súper baratos. Estos son 6 dólares y son, quiero decir que son como 6 pares. Sí lo son. Bebés, 6 dólares y estos vienen 9 pares, mis amigas. Así que podemos llevar calcetines para toda la semana. Reebok, 7 dólares y estos vienen siendo 10 pares. Miren estos bebés, me gustan porque tienen doradito. Más bien un par solamente es dorado, el resto es negro. Igual 9 por 6 dólares. Chauvin's. 10 dólares y son 6 pares. Otros bebés en gris, negro y blanco. Por 6 dólares. Betsy Johnson. 4 dólares y son 3 pares. Uy, por medio se me resbalan. Traigo manitas de mantequilla otra vez desde la mañana, mis amigas. Se me tiró el café. Y ahorita, miren, ya los calcetines llevan para abajo. De caricaturas están estos 7 dólares. Y son un puño de pares, mis amigas. Mayas. ¿Son mayas o qué son? Tides, dice. Estos son de Johnson, New York. Y salen los 7 dólares. Son dos de ellos. Estimaren 4 dólares por estas. Y BCBG en 3 dólares. También tienen Lucky Brand. 6 dólares por 6 pares. Miren, todavía tienen chanclitas. No muchas, pero sí hay. Tienen estas de la marca Náutica. Miren qué bonito el café. Esa colchonadita por dentro. Esta sale a 12 dólares. La tienen así en diferentes tamaños. Están bellas, ¿verdad? Ahí vienen con el carrito ya sacando mercancía nueva. Estas son de 10 dólares. Toda plástica en tamaño 5 de mujer. Llegué a la hora perfecta. Parece que las que están ahí arriba son de la marca Gies. 10 dólares en tamaño 10. Y miren, estas son Crocs Slides en tamaño 9 por 15 dólares. Súper baratas. Y estas me encantó el color de ellas. Son Pumas, tamaño 10 también, 17 dólares. No hay mucha, pero todavía sigue llegando. Miren, aquí tienen otros Slides que son Crocs. Creo que van a ser del mismo número. Dice que son 9 de mujer, 15 dólares. 17 dólares por estos de la marca G.C. Se mira que van a estar cómodos. Están muy acolchonaditos de la parte de adentro. Muy cómodos. 9 West en negro con blanco. Y miren, ya están rebajados. Serán de 27. Los tienen por 19. Y está llegando mucha bota. Vean estas de la marca Michael Horst. Altas. Son así. Salen a 90 dólares. Y estas creo que son tamaño 8 y medio. Tienen estos Gies en color blanco. Miren qué bonitos. Tienen como poquita plataforma. Salen a 33 dólares. Y también son en 8 y medio. A ver, estos. Me gustaron en color café. En 8 y medio también por 33 dólares. Y aquí tienen otras botitas. Creo que también van a ser de la misma marca de Michael Horst. Son así. Miren, ya están rebajadas. Estas eran de 70 y las tienen por 49. Son en el mismo tamaño. Qué loca esta tienda. Rebajando mercancía que ni siquiera se está usando ahorita. Como quien dice, apenas nos estamos preparando para el invierno. Uno y ellos ya están rebajando su mercancía de invierno. Les digo que no entiendo cómo es que trabaja esta tienda. En 8 y medio de Jessica Simpson. $17 dólares por estos. ¡Andale! $35 dólares por estas bototototas. Y estas son de la marca Unisa. Miren qué bonitas. Están bellas. $43 dólares por estas. Vean eso. Estas son de la marca Nine West. Qué color, la verdad. Bien diferente. Y estas las sigo mirando por todas partes y encontrándolos. Son indiamas en $15 dólares. Otras. Miren, tienen brillitos. ¡Ay! Párenme. Son de la marca GKNY. Y salen a $40 dólares. Están bonitas. No están muy pesadas. A comparación de otras que he encontrado. Miren estos pumas. Están bien diferentes. Salen a $35 dólares. Y son en tamaño 7. Están bien, ¿no? Como que casi no llegan así. Es como un color verdecito o algo así. Algo en rojo. $7,5. Son marca Spirit. Y salen a $18. Y aquí tienen estos. Que también son pumas. Son así. Y ya rebajaron de $40 a $30 dólares. Y este es muy, pero muy buen ahorro. Miren, también estas están muy, pero muy bonitas. Salen a $40 dólares. Vean eso. ¡Qué bellas! Y vamos a ver si están pesadas. No, no están pesadas casi. Eso me gusta. Miren cómo son de ahí. Tienen el corazoncito y la GK con sus diamantitos. ¡Qué bonitas! Estas las tienen en todos los números. Vamos a darle una revisadita aquí a las bolsas de precio regular. En lo demás alta gama casi no tienen. Miren, estas son de $28 dólares. Mochilita en plateado. Tiene el monedrito. Sus correas son así. Hermosa. De la marca Chusikachua. Este compartimento y este grande de arriba. Y aquí tienen una Steve Madden. $30 dólares por ella. Es como un rose gold, ¿verdad? Mucho, pero mucho brillo. Todas las otras Steve Madden creo que ya las conocemos. En $14 dólares. Esta que está bien hermosa. Miren, aquí tienen una sencillita, pero bonita. De la marca Tommy Hilfiger. Pequeñita Crossbody. $24 dólares. Cierra con un botón y tiene su correa angosta. Esta también de la marca Nine West. En negro. Está bella. $20 dólares por esta. Cierra con un botón ahí. Cierra el centro y otro compartimento al lado. Igual su correa es angosta. De la marca BB. Miren qué belleza. Creo que esta la habíamos encontrado, pero en color como lilita. Su cadenita es así. Y dejen ver si el precio sí le pertenece a esta. Es de $16 dólares. ¡Qué bella! Miren eso. Su cadenita es así hasta la parte de arriba. Me encantó. Otra de la marca Nine West. $20 dólares por esta. Compartimento aquí, ahí. Y su correa es así. Esta me llamó la atención por el color. Tiene cierra en la parte de arriba. Era de $17 y la tienen por $12 dólares. La marca es esta. Está bonita, ¿verdad? Y luego aquí tienen una grande de la marca Nine West. Es así. Un chowt grande con cierra en la parte de arriba. $27 es lo que están pidiendo por ella. Y miren esta Tommy. Una mochilita en tamaño medianito. Tiene cierra en la parte de arriba. El precio es de $30 dólares. Aldo Crossbody. Correa Angosta. $18 dólares por ella. Tiene doble compartimento. Y es así. $17 dólares por esta Puma. Que cierra con un botón. Es una bolsa grande. Miren esta que me acabo de encontrar aquí. Sale a $35 dólares. Es de la marca Yes. Y tiene blanco con negro. Solamente esta sección es blanca. El resto es negro. Correa Angosta. Ajustable. Y luego tenemos esta aquí. De $23 dólares. Esta tiene compartimento aquí al frente. Y es así. La marca de ella es esta. Que bien, ¿verdad? El color está bien bonito. Miren. Una de Steve Madden. Esta sale a $38 dólares. Tiene el monedito incluido. Esta cadenita. Tiene un compartimento al lado. Y luego cierra. ¿Es todo? Sí. Cierra y luego ese compartimento. Tiene sus agarraveras y su correa para hacerse Crossbody. Otra de la marca Nautica. ¿Se acuerdan que les enseñé una el otro día que se me hizo bonita? Esta también está diferente. Por $16 dólares. Correa Angosta. Solamente un compartimento. Esta es como nada más una... Un pouch chiquito. Tiene cierre ahí. Es así. Y es de la marca Nike. Sale a $13 dólares este. ¿Qué dice que es? Waste pack. Es como una cangurerita. Pero súper pequeña. Creo que esta ya se las había enseñado. Pero en color diferente. Es de la marca Steve Madden. Tiene como lentejuela. Sale a $28 dólares. Y es así. Y abre de aquí. A ver si la puedo abrir. Miren. Pequeñita. Pero diferente. Ando en la sección de hombres, mis amigas. Y vamos a mirar un poco de pantaloncitos. Que casi nunca revisamos esta sección. Miren. $30 dólares. Por estos que son $38.32. De la marca Tommy Help Figure. Son así. Dice que son straight. Miren qué bonitos. Precio original de ellos. $80 dólares. Están bellos, ¿verdad? Marca Lee. $38.30. Estos salen a $17 dólares. Parece que esto estira. Así que de que caben. Caben. Estos son fried denim. $17 dólares. Y tenemos estos otros. En $13 dólares. La marca de ellos es Smith & Mills. TK&Y. Color negro. $38. Estos son como deslavaditos. Y salen a $25 dólares. Tienen otros. TK&Y también. Estos son Slim Fet. Color negro. Y también la tela parece que estira. TK&Y. 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 Marca True Religion en $34.30. Salen a $40 dólares. Estos son así del otro lado. Comfort Stretch American Rad en $13 dólares. Estos son negro negro. ¿Ok? La misma cosa. Unos Beverly Hills Polo en $38.30 por $13 dólares. Súper barato los pantalones. Estos dicen que son Stretch Tenet. También van a estirar. En estas secciones no traen mucha repetición. Así que para que sea más fácil para ustedes. Solamente me dicen su número o la talla que andan buscando. Y yo puedo revisar a ver qué tenemos de las marcas que buscan. ¿Ok? Es mucho más fácil que andar enseñándoles todo esto. Miren, estos son de la marca Náutica en $36.32. $25 dólares por ellos. Estos dicen que son Stretch. Sientan abajo de la cintura. Chamarritas de hombre. Este es Rompeviento. $25 dólares de la marca Dickies. Miren esto que calientito. Marca Giant $25 dólares. Tamaño mediano. Es color como gris. No, es verde de la parte de afuera. Marca Huck. $30 dólares por estas. Son súper calientitas. Aleco de la misma marca. En $20 dólares. Y a ver, este en café. Dice que es de $40. Es así. Hurley en $30 dólares. Y esta es North Legacy en $30. De $50 dólares. Esta de la marca Levi's. También tamaño mediano. Esta sí se siente que es súper gruesa. A ver, se me figura como que va a ser resistente al agua. No, no dice nada de que sea resistente al agua. Se me afiguró. Mediana de la marca New Balance en $35 dólares. Mucha chamarrita, pero aún no llega muy bien, bien lo que es de marca. Miren, esta de Denim en $37 dólares. Tamaño mediano también. Levi's. Esta está ligerita, pero súper calientita. $50 dólares por ella. Y aquí siguen llegando las chanclitas. He encontrado bastante de hombre. Las tienen así, pumas en verde. Por el bajo precio de $17 dólares. Pata de gallo, marca Flojo. En $13 dólares. Así que si aún andan buscando chanclitas, sí podemos encontrar, ¿ok? Miren, esto es marca Penguin. $25 dólares por ellos en tamaño 10. Y aquí tienen unos rebajados. Que son pumas, tamaño 10. Eran de $37 y los tienen por $27. Reebok. Todo negro, $25 dólares. Tamaño 10 también. Algo en cremita. De la marca Calvin. $38 dólares por estos. Mismo tamaño. Unos Reebok en negro. Por $30 dólares. Mismo tamaño. Y los tienen puma blanco con negro. En $38 dólares. Son así. Y quieren gritar. Ay, Dios mío. Miren, tienen estos. $37 dólares por estos. Son de la marca Maren en tamaño 10. En color amarillo. De la marca Puma. Diez y medio por $40 dólares. Chanclita náutica toda plástica. $13 dólares por estas. Creo que estos son los que ya les enseñé. Levi's. Diez y medio por $25 dólares. Todo negro. De $30 dólares. Estos guarachitos. Que son de esta marca. Y son tamaño 10. Estos pumas. Un poco diferentes. $30 dólares. En tamaño 11. Miren estos que bonitos. De la marca Yes. Diez y medio. Y salen a $37 dólares. Esto se siente como que fuera gamusa. Están muy hermosos. Me gustan. Y se mira que van a estar comodísimos. Ando en las cachuchas de hombre. Miren en color rojo bien prendido. Por solo $11 dólares esta. Así es de la parte trasera. Marca Columbia. En $15 dólares. Y esta es una North Face en color blanco. Que es así. Así de la parte trasera. Y sale a $13 dólares. Tienen una de la marca Nike. Dice que es tamaño chico al mediano. Y sale a $17 dólares. Color gris. Muy buenas las cachuchas aquí. Igual esta. Es de adulto del chico al mediano. $17 dólares. En color blanco. Esta es como gris tirándole a verde. Y sale a $15 dólares. Así de la parte trasera. En azul. De mediano al grande. Por $17 también. Puma. Miren en blanco y en negro. $11 dólares por ella. Es así. Y esta. Ya rebajada de $11 a $7.50. Y es así de la parte trasera. Miren también tienen la Nike en negro. Tamaño L al XL. Y esta es del bajo precio de $15. Tienen bastante de Nike. Gorrita de la marca Columbia. $8 dólares por esta. La café es Vans. Y sale a $9 dólares. La Vans es así del frente. Adidas. En este color beige. En $13 dólares. Y tienen esta en gris. que es Hurley. Que es Hurley. $8 dólares. Otra Vans. En color verde. Bellbone es la marca. Y sale a $6. Y miren esta. Marca Didas en $13. Marca Bronco. En $8. Y otra Didas en este color verde. True Religion. Dos gorritas. Y si son de hombre. $8 dólares por ellas. Está bien. Muy bien el paquetito. Marca Columbia. Es súper pequeñita. Y sale a $8. Y esa es marca Rainforest. Está bastante gruesa. Y sale a $8 dólares. Está en la sección de cortinas de baño. Y miren. Tienen estos para los jabones. O más bien para el jabón líquido. Prende mis amigas. Sale a $10 dólares. Pero que es lo que prenderá. Try me. A ver. Vamos a ver si lo podemos prender. Dice que lo intentemos aprenderlo. No sé. No le hallo. Tal vez las ventanas. No le hallo. No sé qué prenderá. Pero dice que sí se alusa. Miren. Esta sale a $7 dólares. Y este perrito bien hermoso. En $7. Esta también va a ser un mismo que del mismo precio. $7. Y miren. Aquí tienen los ganchitos para la cortina de baño. Seis por estos de calabacita. Tienen murciélagos en $6. Y estos. Seis también. Que son como puertitos. Sombreritos de bruja en $6. Girasoles. Mismo precio. Y tienen los girasoles también. O no. Estos son soles. Y lunas. En ese precio. Aquí tienen las cortinas. Con calabazas. $8 dólares por esta. Y tienen así bien súper floreadas. Y con hojitas. Igual $8 dólares. Es lo que están pidiendo por esta. Con hongos. En $8. Y con girasoles. Así en $8. Así en $8. Miren eso. Qué bonitas. Ando en la sección de casa. No tienen mucha diferencia de lo que miramos el otro día. Pero miren una perita. Esta sale a $6 dólares. Abre de ahí. Y luego tienen estos en dorado. $8 dólares por él. Son dos de ellos. $10. Qué bonito todo. $5.50 ya rebajado. Los patitos creo que ya los miramos la vez pasada. $8. Estos salen en $8 también. Creo que son para detener los nervios. $10 dólares por el elefante. Y aquí tienen más peritas en $7. La manzanita y la pera esta. Creo que ya se las había mostrado en otros videos. $8 por esta. Miren un pajarito. En $8 dólares. El otro día les enseñé este pavito. Está pesadísimo. Pero nada más así de pasadita. No se los mostré bien. Mis amigas. ¿Quién tiene la paciencia de hacer esto? Qué hermoso. $35 dólares por este. Qué belleza. Imagínense el tiempo que se tomaron para hacerlo. Es madera y está súper pesado. Bien bello. Calabacitas. Estas prenden mucecitos dentro. Parece que yo le compré a mi princesa esta en la casa. Se mira hermosa. Cuando está prendida. Y así también. Miren otra calabaza. Esta es de $10 dólares. Y ahí tienen otro plavito. En blanco y en verde. También las tienen. $15 y $15. Miren estos para poner nuestros quesitos ahí. O spreads. En $6 dólares. ¿Qué son estos? Creo que son para Halloween nueva. Ay qué feo. En $10 dólares. Y luego aquí tienen una tablita más grande. Para ponerle las carnes frías. Quesitos. Mermeladas. Mermeladas. Nueces. $10 dólares por ese. Para hornear. Miren también ya llegaron aquí los de Paris Hilton. Igual dice que no se pega la comida. Y no sé si también no tendrá químicos. Porque se acuerdan que les mencioné que las cazuelas de ella. Supuestamente no tiene nada de los químicos dañinos. Y no se pega la comida. En $7 dólares. Que yo les digo si se pega un poquito. Pero estoy dispuesta a que se me pegue un poquito la comida. A no tener todos esos químicos en ella. Así que esto sí me gusta. Que no tenga químicos nuestros sartenes. Miren para la pizza. En el bajo precio de $7 dólares. Se puede lavar en la lavadora de castes. Esto también me gusta. Miren comales. A ver un día de esto me voy a aventar unas tortillas. Tengo mucho tiempo que no hago. $7 dólares por este. No se le pega la comida también. Mucho sartén. Una nexer. $13 dólares por esta. Me gusta para mi princesa. ¿Saben qué? Mi niñita mis amigas. Desde que tenía unos 7 añitos. Está haciendo pasteles. Le encanta. Cualquier cosa que queremos que hornee. Ella la hornea. Y le sale riquísimo. Esto me gusta para ella. ¿La llevaré? ¿Por $13 dólares? Sí, ¿verdad? Pero la tuve que abrir porque tengo que inspeccionar bien antes de comprarla. Y sí me la voy a llevar. Tiene el cable ahí. Yo pensaba que se cargaba. Pero no. Perfecta para mi niña. Miren aquí abajo dice 5 velocidades más turbo, 150 vatíos hasta 1300 RPM. No sé qué será RPM, pero no la llevamos. Suena muy bien. Le apuntan muchas cositas y eso suena muy interesante. Ganchitos. $4 dólares. Estas son 2 por el bajo precio de $6 dólares. Para abrir su vino. $3 dólares por este. Y miren los chopsticks. Qué bonitos en 4. ¿Qué es este? Dice milk chopper. Ok. Es para la carne molida. Cuando la está uno cocinando ya ven cómo se pega. Este está perfecto para eso. $6 dólares por este. Estas son $4 dólares por 3 cucharitas. Tenderizer para la carnita en el bajo precio de $8. Está así de un lado y así del otro. Nada más tengan cuidado con esos cucharitas de madera en $4 dólares. A mí me encantan estas. A ver, ando buscando la cucharita para el espagueti. Me gustó esta, pero no me gusta que es color amarillo. Miren, nada más que quiero solamente la cucharita esa. Y ocupo un cucharón también. Ya ven que uno para la cocina todo el tiempo ocupa cosas. Yo no entiendo cómo, mis amigas. Nunca se acaba la compradera, ¿verdad? Miren, estas son otras dos cucharitas en $5 dólares. Son así. La encontré por $6 dólares. Tenía una y no creen que no la encuentro por ninguna parte. Esta me encantó. Para nuestro aceite en solo $5 dólares. Este es así, va a esprayarlo. Está bien, me gusta eso. Para no usar tanto aceite. Expliquen a mis amigadadas, que donde quieras encuentre unas cosas buenísimas. Ah, menos de $4 dólares por ese. Esprimidor de limones. Para terminar el video, vamos a mirar un poquito de vestidos. Aquí tienen este, este la gruesa de suéter. Es un camisero de la marca CK. Y sale a $30 dólares. Creo que este dice que es mediano petite. Así que es para una mujer más pequeñita. Está bonito, ¿verdad? Para ese, Luxology, $15 dólares por este. Súper ligerito. Igual mediano petite. Y en verde, este que sale a $18 dólares. Parece que la marca es la misma. Seven Islands en $11 dólares. La tela como que brilla. No sé si alcanzan a mirarla. Tiene color plateado. Es así. Con florecitas en el bajo precio de $16 dólares. Miren este en verde. Para una fiesta espesita. Dice que es tamaño 10 petite. Súper largo. Y este sale a $40 dólares. Tamaño extra grande. Este de la marca chicos, $13 dólares. Es así. Se siente como si fuera piel sintética. Tienen este en verde. Mark and Gray es la marca. Mismo tamaño. $12 dólares por este. Marca Ember. $18 dólares. Su manguita es así. Y es así de la parte de abajo. Miren este. Parece que tiene su saquito en la parte de arriba. $13 dólares. Pero es solamente una pieza. Otro en color verde. Emma Michelle. Y es de $16 dólares. $20 dólares por este. La marca es Taylor. Y es así. Un saquito de Shelby Palmer en $17 dólares. Miren esta tela súper fresca. Se me hizo muy bonito el color. $20 dólares es lo que están pidiendo por él. Y la marca es Bohemo. Este. Que va a ser sueltecito. $15 dólares por él. $15 por este de Sarah Michelle. Es así. Y este va a quedar corto. Tiene su amarradera ahí. Miren otro. Pero este es un pencil. Que es así. En tamaño extra grande. De la marca Emma Michelle. De la súper fresca. $20 dólares. Y este dice que es de la marca Nina Leonard en $20 dólares. Otro bien fresco también. En $10 dólares. La marca es Salty Lemon. Shelby Palmer. Otro saquito en $13. Larkin Gray. Por $15 dólares. Este es así. Tiene su cinto. Y es así de la parte de abajo. Miren este. $15 dólares por él. Y este en $11. Súper delgada la tela. Y esta es de la tela que va a caer sobre el cuerpo. $13 dólares por este. La marca es esta Perception. Miren otro saquito en $11 dólares. Es así. Esta marca en $15. Este la gruesa también como de suéter. Tienen este que sale a $15 dólares. Y la marca es esta. Y es así. También tela fresca. Va a quedar como abajo de la rodilla. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Espero hayan disfrutado este videíto. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.